Saludos amigos cofrades La imagen del Santo Cristo de la Salud iba acompañada por dos ángeles realizados en el taller del antequerano Diego Márquez del siglo XVIII prestados muy generosamente para tan extraordinaria ocasión por la Archicofradía de la Humildad de Archidona La Asociación de Fieles de Verdad y Sagrario el 19 de febrero firmaron el documento que los acredita como grupo parroquial de la sede canónica en la que se encuentran la parroquia de San José Obrero de Carranque sin lugar a dudas un día muy importante en la propia asociación La Asociación La Asociación La Asociación La Asociación La Asociación Gracias por ver el video. 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 Así que pongamos una gota de esperanza en este lugar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.